El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas Mayor General, Rolando Rosado Mateo, reveló este lunes que en el país hay estructuras operando para enviar grandes cantidades de droga hacia Europa. Rosado Mateo dijo que los principales países europeos a los que se destinan sustancias narcóticas son Bélgica, Francia, España, Holanda y Alemania, y que una muestra de estos son los recientes decomisos realizados en puertos y aeropuertos del país. El jefe antidrogas habló de este tema al recibir de la Embajada de la República Federal de Alemania equipos electrónicos valorados en 1.2 millones de pesos, los cuales serán utilizados por el Departamento de Asuntos Internacionales de la DNCD.